Buenas, Dios te bendiga. Mi nombre es Víctor y esto es Viri Music. Y en el tutorial de hoy vamos a estar cambiando de género a una canción muy conocida por todos, que es Bueno Salabarte Señor. Vamos a cambiarla del género clásico que siempre hemos escuchado. Vamos a llevarlo a un género cubano. Te voy a enseñar cómo llevarla de esto... Grande eres tú, grandes son tus sombras. A esto. Si quieres aprender, quédate, no te vayas y seguimos después de la introducción. En este tutorial, como primer paso, te voy a enseñar el tumbao básico con el cual podemos tocarlo en este género cubano. Y te voy a enseñar como segundo paso cómo armonizar ese mismo tumbao de una manera básica también. Entonces, sin más preámbulos, vamos al piano. Vamos a hacerlo en el tono de Do mayor para que le sea fácil a todos entender. Entonces, esta canción se mueve por las siguientes notas. Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, Fa mayor, Do mayor. Y tiene una última parte de esta canción que sería una última parte de esta canción que sería de la siguiente manera. Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, Mi mayor séptima. Miren bien las notas. Sol sostenido, Si y Re. La menor. Re mayor séptima. Miren las notas. Fa sostenido, Do, Mi y Sol mayor. ¿Ok? Vamos primero a la mano derecha. ¿Cómo sería el figurado? Para hacerlo todo, partimos de la segunda inversión de la tríada de Do mayor. Esta es la tríada de Do mayor. La segunda inversión sería Mi, Sol, Do. Y repetimos la octava. O sea, ponemos Mi a octavas. Si no sabes lo que son las inversiones, no te puedes perder una serie de clases tutoriales que voy a estar subiendo muy pronto. Acerca de ejercicios de calentamiento e independencia. Donde voy a estar tocando muchas cosas básicas como las inversiones que son necesarias en el piano. Por si no lo sabes, no te lo pierdas. Pero bueno, seguimos. Do mayor, usamos esta segunda inversión. Después viene Fa mayor. La primera inversión. Octavas igual. Sol mayor. Fa mayor. Do mayor. El figurado sería de la siguiente manera. Do. Fa. Sol. Fa. Do. ¿Ok? Lo hacemos una vez más, un poco más lento, para que lo puedan ver mejor. Do mayor. Fa mayor. Sol mayor. Fa mayor. Do. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esta parte incluyendo la última parte de la canción. Do mayor. Fa mayor. Sol mayor. Mi. La. Re. Sol. ¿Ok? Una vez más. Do mayor. Fa mayor. Sol mayor. Sol mayor. Mi. La. Re. Sol. ¿Ok? La mano izquierda. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que no vamos a usar la octava. Lo único que no vamos a usar la octava. O sea, vamos a usar lo normal sin la octava. Sería de la siguiente manera. Do. Fa. Sol. Fa mayor. Do. Una vez más. Do. Fa. Sol. Fa. Do. Vamos a hacer la última parte de la canción. Que sería. Do. Fa. Sol. Mi. La. Re. Sol. ¿Ok? Entonces ahora vamos a unir las dos manos. Y sonaría de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la última parte con las dos manos. No se apresuren por unir las dos manos. Practíquenlo bien. Independiente de la mano izquierda. La mano derecha. Hasta que se lo sepan bien. Y lo puedan hacer con fluidez. Unan las dos manos. Es algo sencillo. Fíjense. No tiene complicaciones armónicas. Y están haciendo las dos manos lo mismo. Entonces. Como segundo paso. Vamos a armonizar este mismo tumbado. Les voy a enseñar una manera muy básica. Y muy sencilla de poder hacerlo. Que no les va a servir solamente para esto. Sino también. Donde quiera que tengan un tumbado. Puedan armonizarlo de una manera básica y sencilla. Y vamos a usar. Para armonizar el tumbado. Vamos a usar las mismas inversiones. ¿Cómo sería? Vamos a usar. Por ejemplo. Aquí en la mano izquierda. Estamos partiendo de la segunda inversión de Do Mayor. ¿Cuál es una manera muy básica. De poder armonizar un tumbado? En la mano derecha. Vamos a usar la inversión que le sigue. A la inversión que estamos usando en la mano izquierda. Se oye un poco enredado. Pero no es tan complicado. Si aquí estamos usando la segunda inversión de Do Mayor. Aquí vamos a usar la tercera. Que sería Sol, Do, Mi y repetimos la octava. Entonces es lo que vamos a hacer para armonizar el tumbado por cada acorde que se vaya moviendo. El tumbado. O sea, cuando toque Do. Así. Cuando hagamos Fa. Aquí ponemos la primera inversión. Aquí la segunda. Porque es la inversión que le sigue. Sol. Aquí estamos poniendo la primera. Aquí ponemos la segunda. Fa. Y Do. Y ya la última parte de la canción si la hacemos ya como lo había enseñado anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sonaría el figurado con el tumbado armonizado? Sonaría de esta manera. No sé si notan ya que el tumbado se oye mucho más cerrado. Se oye con mucho más cuerpo. Esto es debido a la armonización que le hemos hecho. Vamos a hacerlo una vez más para que lo escuchen. Do. Fa. Sol. Fa. Do. Fa. Sol. Ahora vamos a hacer la última parte de la canción. Que sería Do. Fa. Sol. Mi. La. Re. Sol. ¿Ok? Entonces, ya ahí tendríamos completa la canción. Estaríamos ready para montarnos encima de la pista. Así que, ¡vamos a ello! Por qué grande eres tú. Grandes son tus obras. Por qué grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Por qué grande eres tú. Grandes son tus obras. Por qué grande eres tú. Grande es tu gloria. Un consejo que les quiero dar, y que no aplica solamente para esto del tumbado, aplica para muchas áreas en la música. Sean pacientes y practiquen detalladamente cada parte. No se apresuren, porque muchas veces queremos correr antes de andar. Queremos hacer mil murumacas en el piano. Queremos usar todos los recursos que nos imaginamos. Pero si no aprendemos a hacer las cosas básicas correctamente, no vamos a poder después desarrollarlas usando todos esos recursos. Así que no se apresuren, hagan las cosas despacio y practiquenlo todo correctamente. Bueno, y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si usas este contenido, ya sea para tu trabajo, en tu iglesia o en algún proyecto, déjamelo saber. Puedes enviarme un video donde me muestres que estás usándolo o simplemente enviarme un mensaje. El link de mis redes sociales estará en la descripción de este video, donde también trataré de dejarte un link con la pista para que lo puedas tocar encima de ello y puedas ver si aprendiste bien el tutorial o no. Entonces nada, espero que te haya gustado. Si así fue, regálame un like. Y importante, muy importante, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta clase y qué tipo de contenido te gustaría que te trajera. No sé si música cubana, ritmo, género, armonía. O sea, qué tipo de contenido te gustaría aprender para entonces yo preparar material en base a lo que tú necesites. Así que nada, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.